¡Bienvenidos a un episodio de Pokémon Agile! Seguimos con el postgame de este maravilloso juego Estamos en Villaambar y nos vamos a ir a la derecha, hacia el este Para... bueno, no sé, para buscar cosas Tenemos que buscar cosas, ¿vale? Aquí hay que buscar cosas, hay que investigar Y eso es lo que vamos a hacer desde allá Por lo visto Hacia el este Podemos avanzar Ah, mira, este es el otro camino Que no descubrimos en el episodio anterior Vale, pues lo vamos a ver ahora Por cierto, aquí hay hierba Aquí no he atrapado Pokémon todavía Si me sale un Pokémon, pues atrapa Antes de que puedas moverte con libertad por la isla Debo probar la valentía de tu corazón En guardia Venga, guardia ¿Quién espera? Venga, aquí Y vale, aquí hay un Ursaluna Ursaluna, vamos con Bajole Toma rápido Toma 3 veces aquí Pero qué hostias esta que me acaba de pegar, tú Esaña es el tipo normal Resiste Y que tiene mayor defensa física de todo Aquí Pues bien esto Y ahora qué Pues ahora Mismamente Me voy a llevar otro golpe Se va a confundir Y ya me da igual Pues ya no Uff Un Ursaluna, que hostias feo ¿Qué va a hacer aquí? Lucas Para esto, fácil Es que yo te digo más Y voy a... Esta velocidad extrema Te la podrías haber ahorrado Te la podrías haber ahorrado Te la podrías haber ahorrado, eh, amigo Para estar y estar que quiero aprender En mi teís O a estar que no Estar y estar el mío es A ver si hay 10 atacantes Vale, y tenemos a Perseker Para terminar Pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir Porque este Perseker No debería aguantar la pantalla Como ya tenemos esto Y así quito la tormenta de arena Que no me había acordado Y aseguramos que Perseker Se va a caer Ok Adiós, señor guardián Déjame pasar Ah, mira, la villa está aquí Vale No es una ruta larga Para arriba si era Si era una más larga Me encuentras una ofrenda prismática por ahí Deberías entregarla A uno de los tres altares Ya ve, guardián Sus ubicaciones están un poco escondidas Pero llegar hasta ellas Es parte del proceso La buscaremos Vale Ahí hierva aquí en la villa ¿Esto qué es? Esto para irnos a una nueva ruta De momento nada Vale, vamos a ver la villa ¿No? Un poquito aquí de investigación ¿Eso es un cróparo? Sí, ¿no? Ahora que están abriendo un centro Juego por toda la isla Tal vez el siguiente paso Se ha construido un gimnasio Me encantaría ser la primera líder Del gimnasio de tipo lucha ¿Qué pasa? Oh my god Oh my god Las personas y las costumbres de este place Son sin duda Very captivating El problema de una región Llamada Zephira Que algún día la visitas Estaremos very pleased De acogerte Zephira creo que es una región De Pokémon no valor Que no lo he jugado No lo he jugado Algún día Nosotros había un forastero Que quería estudiar Los minerales de la montaña ¿Qué tonterías tiene la gente de afuera? ¿Estudiar piedras? No me lo formo mejor De perder el tiempo Sí ¿Te interesa algo? ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? Orbitelita Trenawita Tendiscorchita Son megapiedras Comía megapiedras Bueno, de rompía no Son megapiedras Son megapiedras Pero para conseguir las formas gigamás De estos Pokémon Interesante Interesante Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Interesante Y aquí me está vendiendo Megapiedras De Pokémon De joven Principalmente De joven Y de locario Vale Está bien Gracias Gracias por la info No tengo ningún Pokémon Que evolucione Y que no tenga ya Megacer Claro Los tres que tienen Mega Evolución Tirán y Interam Interesante Con las tres Pero es un poco Como los tres Dejémoslo ahí Es que he probado ya Lo fuerte que somos Por aquí Somos hospitalarios Como los amigos Pero duros e inflexibles E inflexibles Como la roca Con los amigos Intenta no quebrantar La ley en estas islas Que he pisado con la ley Tío Y con proteger Y bueno No sé qué Tranquilo Que no va a hacer nada raro El Weasel jugando con Muy buena ley No se lo cuentes a nadie Pero en realidad No me digas Que a parte de este lugar Y conocer el mundo ¿No podrías sacarme De las islas Prisma? Solo necesito Que me pagues El ticket del barco Oh, muchas gracias Pues subiré al próximo barco Que pase por aquí Hay barcos voladores Que pasan por la montaña Escuché noticias sobre eso En fin Me gustaría Darte algo bacán El otro día Había un tipo De vestida de negro Decid Decid Pertenecer a no sé Qué organización Malévola Enroque Me dijo las siguientes palabras Oh Es ese Oh Tal vez sean Unas palabras mágicas ¿No tiene lo que Por aquí ir molestando? Parece que sí, eh ¿Es verdad que tenéis Una escuela de ninjas Encanto? Tengo que pedirle A mi padre Que me apunten Ahora que se puede viajar Sí, sin duda Eres la persona adecuada Para cuidar de este Pokémon Oh 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 No me preguntes por qué Pero he visto un brillo especial En tu mirada Hombre, soy el campeón De la época Hay dos artefactos De gran poder en esta tierra La campana malada Y la campana plateada Muy loco Tiene embargo Su ubicación es desconocida Incluso para los que vivimos Por aquí Ahora voy a intentar encontrarla Bueno, esta chica decía Que se iba Y ahí sigue Al igual que los Pokémon Los humanos También somos capaces De pasar por pasas Evolutivas cada vez más fuertes Mira mi mujer Hace muchos años Evolucionó de ser mi novia A ser la madre de nuestros hijos Me gustó el concepto De evolución que tiene este señor Si subes hasta el Cabo Zabache Te encontrarás con uno De los tres altares Y a mí guardián En concreto Se trata del altar Que sirve ofrendas Al guardián Zabos Vale Pues ya no se está dando aquí Ni información Y el Cabo se va por aquí Vale Es música de que Sí, sí De que ahí voy a encontrar A un legendario ¿Por qué no voy? Pues no voy Porque todavía no tengo Ninguna de las ofrendas Estas Las ofrendas prismáticas Todavía no tengo Nada de eso Así que yo voy a seguir Investigando Por aquí Vamos a descender Por la ruta 27 Hasta el Islote Recuerdo A ver qué es eso ¿Vale? Ruta nueva Por cierto Lugar nuevo Donde poder atrapar Un Pokémon ¿A quién ponemos de primeras? Weavile Pokémon rápido Con un sed así variado Tengo las piernas fuertes Como un role De tanto subir y bajar montaña No van a flanquear tan fácilmente Bueno, se arroba Vicente Tiene una chorro de arena ¿Qué? ¿Qué? Puño, ya Vamos a montarlo Terremoto Sabía que iba a golpear Esperaba quizá un poquito menos ¿Qué? Cambias perros Uff Ya luego la tormenta no ha levantado Muy poquito Pero ¿Qué va a hacer el camino? Vamos a ver Ya No te suicides, hombre ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos para aguantar esto? Uff Duro, eh Duro, duro Pero hemos aguantado Y el que le graba era Y Pou No va a ser Muy sencillo Porque el Pou Me va a hacer este juego ¿Por qué? Voy a quitar La paloma Y la paloma Así Y 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 Vale, pero Ojalá la explosión del perro, ¿eh? Buena hostia Vale, ¿anfaros? Anfaros No, no es un poco más rápido Anfaros para llevar ahí, pero Pero pongámoslo Oye, no me está saliendo Ni un solo pongo de salvaje Curioso A ver, he dicho anfaros Pero si vemos que es un karateka Pues Vamos a parar todo aquí ¿No? Vamos a parar todo aquí ¿Por qué? No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Pues taja aéreo Taja aéreo pa' ti Que va a aguantar Y se va a suicidar Con el mito y Se va a suicidar Se ha cargado a todo x De un golpe 188 de Para que veáis un poco Como está la cosa Vale, tenemos a este señor aquí Luego aquí hay una ultra gold No sé por qué ni para qué Y aquí hay una cueva Buf, cueva perdida Con muchos caminos Vale Vamos a dejar la cueva esa ahí En la memoria Ojo por dónde rota Rai Biri Vamos a entrar a atroparlo Probablemente me va a estar tirando Si me de un terremoto o algo Y no lo voy a atropar ni a de cualquier Ya Ya me va ¿Qué le hago ya a este? Un cabecera Uno y dos Me ha dado todo con el perforador La suerte que yo tengo en este acuerdo Es para estudiarla De verdad os lo digo Que es para estudiarla ¿Qué le hago? Le voy a hacer un pulso de dragón Por ejemplo Vale Sí, sí Soy consciente De que tengo un paro Con el perforador de Rai Biri Soy consciente Pero estaba pensando más En cómo golpearle Para bajarle la vida A ver si me va a matar A tu balki No voy a perder mucho el tiempo Si no se tapa así Rapidito Aquí se queda Te preparo la primera Gracias Gracias Bueno pues Rai Biri Buen Pokémon Lo que pasa es que yo creo que ya a estas alturas No creo que cambie el equipo Porque no creo que haya mucho más evento Ya por aquí Vale Hola señor Combatamos ¿Has encontrado la entrada de la cueva perdida? Sí En detalle Es el que se haya entrado Lo que lo saca ahora mismo no me interesa Dragalgue A ver Dragalgue va a tener levitación Probablemente ¿no? Probable Probable A ver si le fue Aunque baja la defensa Esta tendría que haber metido un tricular Lo que pasa es que es el que se ha entrado No hemos aguantado el golpe No, no, no No, no No creo que el tricular también lo habría matado ¿Qué más tienes? Trevena Trevena Y es más rápido y es tanto. Y no es más rápido que weiss. Hostia, está aguantado. ¡Oh, mierda! Uy, que hostia va a quedar. Vale, bueno, se ha puesto con el casco de taba. Me vale. Me vale, aunque el T-Rex se ha reventado a un T-Rex, poca broma. Vale, sigamos. Fotógrafa. ¿Por qué hay tantas rocas, tío, en estas islas? Hostios. Hola. Vamos al merismo todos los días. Creo que ha dicho algo de un Taurus. Este es Lucario. Si ha dicho algo de Taurus... No sé si Lucario ha previsto un cambio. No sé si ha previsto un cambio. No tiene ningún ataque de hacer. Lo normal es que hubiese tenido algo de acero. Y me hubiese hecho algo de acero. Vale, por aquí... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una... Una incursión especial, parece. Por aquí también puedo ir. Tormenta de arena. Aquí hay un guardia. Vale, por aquí salimos de la ruta. Vale, vamos a enfrentarnos a este y vamos para arriba. Y lo de la cueva... Podríamos verlo ahora, lo de la cueva. Es que no sé qué va a ser. Sí, lo que va a ser ahora. Es que no sé si en la cueva vamos a perder mucho tiempo y... O si nos vamos a perder por ahí. Hostia, no, no, no. No hay lugar. Me va a estar liando un poquito. Me va a estar liando un poquito. Sí. Arcanine. No estás jodido, amigo. Te estarás o... Arcanine. Vale, todo gay, ¿eh? Todo gay. Todo gay. Voy a sacar a Weebae porque está muerto ya. Estoy más rápido. Cuidado. No sé si hubiese hecho velocidad extrema y a lo mejor me puedo ya haber matado con velocidad extrema. Piranitar. Piranitar. Weebae tiene tijera X. Tijera X. No le quita ni la mitad. Estoy mal. El problema no es que esté en contra de Weebae. El problema es que... A ver con qué mato yo al... Tirar y trae más rápido que a un paro. No, no es más rápido. Y a un paro se igual. Tiene rayos allá. Paro por esto. Paro por esto. Tengo un Ampharos con IVs máximos en velocidad. 135. Tirar y arco. IVs máximos en velocidad. 119. O este Tirar y Tarting. Una buena naturaleza en velocidad. Y ya me tiras tú con esto. No estoy teniendo nada de esto. ¿Cómo estoy teniendo yo esto, amigos? Voy a... Revivir a alguno. Tengo que revivir a por ahí, ¿no? Tengo que revivir. No tengo nada para curar porque se lo quedaron cuando fui a jugarlo ahí. No estoy teniendo nada. No estoy teniendo nada más. Ya puede ser tirar y tal Todo lo que tuvieras de bueno Ya, pero su golpe tenía Mucho guantan y bien Vale Bueno, vale, pero Pero, ojito, eh Ojito, ojito con esta gente Que no se anda con tonterías Vale, pues ahí tenemos el nido Por aquí teníamos una fotógrafa Hola ¿Lo habéis visto que brilla? Parece un nido alfa Ah, un nido alfa, eh Concepto mal Bufanar No es tarde Uff, ni la entrada la vida la ha quitado Y le pinta de soltarme un testarazo Yo voy a insistir, a ver si no retrocede No retrocede Pero falla el testarazo Tenía una pinta de testarazo Vamos, clarísimo Normal que ha fallado Electros Vale, electros es eléctrico, pero Tiene levitación, es decir, es un poco sin debilidad, eh Tiene levitación, pero atrás Tiene ataque es eléctrico, evidentemente Vamos a ir con Vamos a ir con Tiranita Tiranita al mismo momento Mete el Torre Arena Le vamos molestando también por ahí Circular Vale, vale Me hace retroceder Por favor, no quiero retroceder He retrocedido dos de tres veces con golpe de cabeza 50% de retroceso Bueno Ya está, se ha acabado Se ha acabado Joder, que ha sido un poco un trabajo ¿Qué pasa, tío? No he tocado el nido Vale, ahí está Nido alfa Siente la presencia Un poco como legendario ¿Cómo un poco como legendario? ¿Cómo? ¿Cómo un poco como legendario? Bueno, llevo turno goals Llevo blood goals Llevo ultra goals Voy a guardar la partida, no Vaya a ser que lo mate Pero esto, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Quieres hacernos salir? Espérate, aquí yo llevo de segundo Vamos a poner a charizar No sé qué es esto Pero es un poco legendario Hay que, hay que matar al ¿No se le puede atropar? Latios Es Latios Al 85 Es Latios al 85 Vale ¿Hago la mega? No puedo igual Puede atacarme No puedo atacarme Bueno, que me va a ir matando De un golpe a los Pokémon Que guay, ¿no? Insisto con brillo mágico Vamos a tirarle un Taz con brillo Sí Puso una gona aquí A todo aquí Vale, no es muy listo No es muy listo Te lo cargo Te lo cargo Te lo cargo Sí, sí me lo cargo Le pongo un Alpha o Guido Pero ha soltado un objeto Tras de sí Poción brillante El Lido Alpha está vacío No sé si repetir A ver Voy a hacer una búsqueda rápida Lidos Alpha Pokémon Agile A ver ¿Se puede atrapar? Es que no sé si podrán Bueno, porque he dicho Nido Alpha Como si el Alpha fuese algo especial Se llamaban Nidos Alpha desde el principio Eh, pues no sé Pues al principio Yo no creo que se pueda No creo que se pueda atrapar Así que vamos a seguir como si nada Lo que voy a hacer eso sí Es ponerme un Reperente Reperente sí debo tener, ¿no? Vale, pues hemos hecho el Nido Este Vámonos a la cueva No, ¿la cueva o la isla de abajo? Ah, vamos a ir a la isla Me apetece más Me da igual Vamos a la cueva Vamos a la cueva ¿Qué es lo peor que puede pasar en la cueva? ¿Que me pierda? El nombre de la cueva es cueva perdida Pero no tengo por qué perderme Ni tiene por qué ser un laberinto Aunque lo parece ¿Es un laberinto? Sí, es un laberinto Vale, esta es la entrada Si lo meto por la derecha Hemos visto que llegamos a esta sala de las piedras Si en esta sala Yo entro por abajo Aparezco en otra diferente Si me vuelvo a meter por abajo Vuelvo a aparecer en otra Me vuelvo a entrar por abajo Acabo Acabo aquí Acabo en la En la entrada Si me meto por la entrada Acabamos aquí ¿Veis por qué no quería meterme aquí? Acabo de salir Vale, esto es muy fácil Hay una sala con tres piedras La sala con tres piedras Y con la entrada Evidentemente Es la entrada Y lo metemos a la derecha Sala con Tres y tres piedras En la sala con tres y tres Si voy para abajo Cuatro y dos Vuelvo y para abajo Muchas Seis arriba Y seis abajo Y si les hago por abajo Acabo en la primera Vale Repitamos secuencia Cuatro y dos Ahora llegamos a esta En esta Yo he aparecido por arriba Si por arriba No es Si me meto por abajo Aparezco en la inicial Derecha Derecha no es Vale Derecha no es Probemos izquierda Probemos izquierda Y no es Aquí ya no hay nada que hacer Vale, muy bien No tengo que llegar hasta esa sala Vale Vamos descartando cosas Aquí hay tres y tres Si me meto a la derecha ¿Qué? Aparezco en el inicio No es Si voy por arriba Tampoco es Es decir Aquí no es O bueno Aquí en esta sala no es Segunda sala Si la segunda sala va a meter a la derecha ¿Qué? Esto tiene que seguir un orden Seguro Y seguramente Alguien me diga este orden Pero yo quiero descubrir Esta sala ya hemos visto que no era Si me sale a la derecha No hay nada Si me meto a la izquierda No sé por qué estoy poniendo las ponentes aquí Eh, no Por la derecha no es Por la derecha no es Por la izquierda Directamente me saca aquí Y si me meto por arriba También me saca aquí Pues no se vale la combinación La combinación es meterme aquí Es meterme aquí Y yo ya he probado metiendo a la izquierda de derecha Y he probado metiéndome abajo también A mí me está fascinando A mí me está fascinando Si me meto por donde he entrado Ajá Me tenía que meter por donde he entrado Es decir, es Derecha Abajo, abajo, arriba Derecha, abajo, abajo, arriba Y ahora tengo que otra vez probar Pero arriba otra vez No Vale Esto es prueba y error, chicos Abajo, abajo Arriba Arriba no es Derecha Vale Derecha Abajo, abajo, arriba Derecha Izquierda, ¿no? Una izquierda No, no es una izquierda Puede ser una izquierda No Vale, pero vamos avanzando Arriba Aquí es derecha Izquierda no es Derecha otra vez Vale, es dos veces derecha otra vez Abajo Abajo ¿Es abajo? ¿O es abajo? No, y ya me estoy perdiendo Derecha Joder Ya me estoy perdiendo Ya sí me estoy perdiendo Derecha, abajo, abajo Arriba Derecha 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 Abajo Vale, derecha Bueno, 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 bueno ¿Cómo es la secuencia de esto, tío? ¿Y esto para qué es? Esto después será para una mierda, eh Esto tiene claro que luego será para una mierda Derecha Es derecha dos veces Abajo ¿Aquí es donde me he quedado pillado? Pues sí, ¿no? Derecha Ahí es donde me he quedado pillado Vale Esto me lo voy a tener que apuntar en algún sitio Derecha Abajo, abajo Arriba Derecha, derecha Abajo ¿Arriba? Abajo, arriba Ah, no, joder, que esa es la Tío, esto es una mierda, tío Esto es una mierda, en serio Pero voy a montar Vale, es Derecha Abajo Abajo Arriba Eh Derecha Derecha Abajo Y ya hemos probado que derecha no es Y que Arriba tampoco es Y que abajo creo que tampoco es Vamos a comprobar si llega la secuencia de esta la he apuntado, eh Creo que sí Vale Derecha Abajo Esto es un puzzle total Abajo, abajo, arriba Derecha Otra vez derecha Ahora es abajo Bien Ahora es izquierda Ahora es izquierda Vale, no sé si esto es el final Esto es el final Eh, todo para encontrarme aquí A Máximo ¿Qué hace Máximo aquí? No sé, pero voy a curar porque eso tiene pinta de combate Que flipas Eh, Máximo Campeón de joven Especializados Sí, podríamos decir que especializados en el tipo cero Probablemente vamos a compartir Voy a guardar porque igual Hola Eh, tú también te has perdido Dime que conoces el camino para salir, por favor Vine aquí en busca de fósiles y cuando me quise dar cuenta me había perdido Y encima no hay rastro de fósiles Espera, ¿dónde están mis modales? Callao Máximo Vengo en una región llamada joven en busca de minerales, fósiles y restos arqueológicos Y esta isla alberga, según dije, un poco de las tres cosas He llegado hasta aquí y seguro que eres espíritu aventurero similar al mío, ¿verdad? Así es, tengo un buen ojo leyendo el carácter de las personas Y además seguro que se te da tremendamente bien combate ¿Y si echamos un combate después? ¿Cómo lo salió a juntos? ¡Combate contra un Máximo! Campeón de joven que me vamos a sacar para iniciar un Skarmory Yo sin pensarlo Voy a empezar con las monedas, sequía, revolución Aquí hay un llama Y este Skarmory, a no ser que tuviese Robo Esto es crítico, si es crítico no me voy a morir Armando es el siguiente, Armando es bicho, Armando es roca Me da pereza armarlo No me gusta, no me gusta armarlo, eh No me gusta armarlo No, paro, ¿sabes? ¿Puedo hacerle así, guapo? Es bicho y es roca Puedo hacer fallo de luz ¿Me puedo hacer fallo de luz? ¿Me puedo hacer fallo de luz? Vale, me iba a bajar a Coca-Cola Pues mira, pues me voy a bajar a Coca-Cola Chao Además estaba la sequía así que la Coca-Cola negociaba Agron es el siguiente Agron es roca, Agron es acero Y Agron come por cuatro de un terremoto Por ejemplo, nuestro querido amigo Lo tiran en casa Cuidado porque es acero Luego Helio Con cabeza hierro Nos vamos a pegar un cabezazo cada uno ¡Oh no! ¿Por qué me ha hecho retroceder? ¡Oh no! ¿Por qué me ha hecho retroceder? Vale, pues no, nos vamos a pegar un cabezazo cada uno Pues ya está Pégale el cabezazo esta risa, anda ¡A Coca-Cola! ¿A cuento de quién me ha cambiado a Coca-Cola? ¿A cuento de quién? Mira, comenta el lanzallamas, anda y a ver si lo mato O me gusta Robust-Tef Robust-Tef Robust-Tef, Robust-Tef Mátalo Recuerden dejar a salir por fuera de ser la mejor opción contra el Metagross y contra cualquier cosa que sale No sé, no sé cómo nos va a salir esto Cradaili, Cradaili es grande Y también es loca El rayo señal de amfano se lo come, se lo come muy bien pe a says llip Cohdig Voce de terremoto Vuelte de terremoto Vale, aguantamos Me he quitado exactamente el 50% de laicta Que también no te ha salido regular, ¿eh? Va a hacer la Mega. Lo sabemos todos que va a hacer la Mega. ¿Me guardo al Faro para que la aire? ¿Qué voy a hacer? Si me hace algo 5 y le saco el Wee Bay. ¿Por qué algo de a 0 no me va a hacer al Faro? ¿Me la juego o me va a meter un ataque así? ¿Se golpeará? No se golpea, pero hace algo psíquico. Bien jugado. Y ahora... A Jumbrio somos más rápidos. Sí, 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 sí. Se aguanta. Se golpea así mismo, chicos. Tiene suerte, se reconoce. Y ya está. Nueva. Y se ha tenido suerte ahora. Para terminar, Cradayly. ¿Eran Faros más rápido? Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo. Wee Bay se muere. Esta final. ¿Cómo puedo creer que haya conocido a alguien tan fuerte? ¿Cómo creéis que a tu joven más? Quiero saber más. Pues lo sabrás. Cuenta que le mates. Dijera, ¿eh? ¿No? Pero no. Si me ponéis. ¡Vámonos! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha jugado? ¿Qué ha jugado el combate con el Axe? Sí, sí. ¡Formidable! Es peluznante. Estoy seguro de que aún no has liberado toda tu fuerza. ¿Sabes? Este combate me ha dado mucho compensar. Creo que buscará la salida hoy yo solo y meditaré por el camino. Aún así, creo que tus esfuerzos merecen ser recompensados. Quédate con esto. Me dieron los lugareños de la isla. ¡Oh! Mira, pues había que llegar aquí, ¿eh? Había que hacer esto para continuar la historia. Será mejor que me pongan camino. No te he preguntado tu nombre. Bueno, ya me lo dirías en otra ocasión. Pues nada, hasta luego, Máximo. Muchas gracias por participar. Y la salida... Vale, sí, me imaginaba que no se iba a sacar aquí directamente. Vale, chicos. Pues aquí vamos a dejar este episodio de hoy. Nos veremos en el siguiente. Con más Pokémon Agile. ¡Chao! ¡G- purely! ¡G- only! ¡G- only! ¡G- only! ¡G- only! ¡Gay y-もう! ¡G- souls! ¡G- ¡Oh! ¡G- js B-¡ años! ¡alta por ver el video! ¡X! ¡V- eas стол! ¡King ch – ¡沔! ¡0уч! ¡Malip de ser! ¡G- Even! ¡Sig! ¡G- new! ¡I-Sg allí! ¡Gracias!